Con gusto le atenderemos las ricas donas, deliciosas, apetitosas, únicas de la Chinameca Ranch. Donas, donas, donas. Donas, 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 donas. Besitas, deliciosas, donas de la Chinameca Ranch. Pásale, háganos una seña. En estos momentos vamos pasando por su casa. Son las ricas donas de la Chinameca Ranch. Donas deliciosas, donas riquísimas. Las únicas, las inigualables. Ok, si alguien quiere contratarte para un evento, también le haces. Sí, también. ¿Y a dónde pueden comunicarse? A 866. ¿866? ¿866? 30 38 86 Ahí está, Donas Ranch ¿Cuántos años tienes haciéndolas? 6 trabajadores Ah, eres trabajador Ok, excelente, muchas gracias Deliciosas Donas De la Chinameca Ranch Háganos una seña y con gusto Le atenderemos Las ricas Donas